Vivo por ella Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Tan fin caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para pagar mi soledad Más que por mí, por ella Yo vivo también Es la musa que te invito A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Y ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Cómo duele cuando falta Vivo por ella y no lo ve Cómo brilla fuerte y alta Vivo por ella en propia piel Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras de espanto Vivo por ella en mi garganta Vivo por ella y nadie más Vivo por ella y nadie más Vivo por ella y nadie más conquista, la protagonista, es ella también. Vivo por ella porque va, dándome siempre la salida, porque la música es así, feliz y sincera de por vida. Vivo por ella que me da, noches de amor y libertad, si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Toda se llama música, yo vivo también. Vivo por ella y creme, por ella también. Vivo por ella. 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 Vivo por ella.